hola buenas tardes este yo soy cloud de grado cero y hoy les enseñaré o les traigo un pack para descargar 3892 fuentes este bueno aquí está mi canal suscríbase bueno les voy a dejar un link en la descripción y que los va dirigir a esta página tienen que saltar esperar los segundos para saltar 5 4 3 2 1 salta la publicidad y los va a redirigir a mega perdonen mi internet está muy chavo le dan aquí en descargar con el navegador y se les va a descargar un punto rack que es lo que tienen que hacer pues donde hayan descargado lo descomprimen necesitan buen rack y aquí están las fuentes control e copian copian y dependiendo a su sistema buscan la carpeta fuente bueno la dirección fuente o fuente se van aquí panel de control fuente se va a tardar un poquito en cargar porque ya las tengo instaladas yo y esperamos y esperamos y esperamos y esperamos y esperamos y yo creo que esperamos la velocidad de windows 10 la velocidad de windows 10 y se va a aceptar todas siguiente siguiente bueno si 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 y ya se van a instalar y pues sería todo se van a su a word Para que prueben Que efectivamente ya están las fuentes Fuentes Y Aquí me salen todos Bueno, eso sería todo Suscríbanse al canal